Durango contará con los recursos necesarios para concluir el eje carretero de los Herrera-Tamazula, así como para la Universidad Tecnológica y el acceso a los programas Crédito Ganadero a la Palabra y Tandas para el Bienestar, además de que se ampliarán a 50.000 hectáreas las acciones de Sembrando Vida. Estos fueron los compromisos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo con Durango en su visita a Tamazula, donde, junto al gobernador José Rosa Saizpuro Torres, supervisaron esta obra. De manera muy especial, aquí en Tamazula, tres programas. Lo de la carretera, apoyar al gobernador que le inició la construcción de esta obra. Ya se autorizaron, primero, 25.000 hectáreas en Durango y ahora el compromiso de 25.000 hectáreas más, 50.000 hectáreas. Para sembrar árboles, lo vamos a poner de acuerdo con el gobernador para la construcción del albergue y ayudarle a que tenga el tecnológico. Son mis compromisos. Este eje atraviesa el estado de Durango con una longitud de 280 kilómetros y un costo estimado de 1.821 millones de pesos, explicó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jaime Jiménez Espriup, quien informó que este año se destinaron 200 millones de pesos para realizar 5 kilómetros. En los años posteriores al presente, deberemos invertir del orden de 500 millones de pesos para continuar con la modernización de los 15.7 kilómetros que quedarán pendientes. El gobernador José Rosa Saizpuro Torres reiteró su compromiso de trabajar hombro con hombro con el presidente y su gobierno para impulsar las causas más nobles para Durango. Le reiteramos nuestro compromiso para trabajar hombro con hombro con usted y con su gobierno para impulsar las causas nobles que usted enarbola. Tenga la seguridad que en la sociedad de Durango y en su amigo el gobernador, tiene a los mejores aliados para transformar a México, para hacer los cambios que se requieren y hacer de México y de Durango el mejor lugar.